Con su venia, señor presidente, con su permiso compañeros diputadas y compañeras, compañeros diputados. A pesar de ser dos diferentes dictámenes, voy a realizar sólo un posicionamiento por parte del Partido Verde Ecologista de México y empezaremos también con el dictamen del proyecto de decreto que reforma el artículo 341 bis de la Ley General de Salud. En la actualidad, miles de pacientes salvan su vida o recuperan su salud gracias a la transfusión de sangre y derivados. Detrás de esas transfusiones están miles de donantes anónimos que lo hacen posible. La falta de sangre o uno de más de sus componentes pone en riesgo la salud e incluso la vida de las personas. La sangre, como sabemos, está constituida por varios elementos con funciones diferentes, de ahí que puedan ser trasfundidos a pacientes distintos según las características de su enfermedad. Es por eso que con sólo una donación se puede beneficiar a más de un enfermo. Cada vez que una persona dona sangre, puede ayudar a salvar la vida de hasta cuatro personas. Los avantes científicos son muchos, pero continúa siendo imposible la fabricación de sangre, por ello la donación es la única fuente de sangre para la transfusión. La donación debe ser libre y altruista por motivos de seguridad, como ya se ha mencionado anteriormente por mis compañeros. En la medicina moderna, los tratamientos de cáncer, la cirugía, los accidentes de tráfico, los trasplantes de órgano, todo sería imposible sin estas transfusiones de las cuales están detrás muchos donadores anónimos. La Organización Mundial de la Salud, la OMC, ha establecido que para que un país pueda satisfacer sus necesidades transfusionales, el número de unidades de sangre que colecta debe corresponder al 2% de su población y de ellos, el 50% deben provenir de donantes voluntarios no remunerados. Nuestro país sólo colecta sangre proveniente del 0.6% de la población con un evidente déficit. Además, sólo un 6.4% de los donantes son del tipo voluntario no remunerado, teniendo un 90.2% de donantes familiares o de reposición. Ante la falta de cultura de donación de sangre y los altos porcentajes de donadores rechazados, es necesario reforzar los programas, campañas y acciones conjuntas para fomentar la entrega voluntaria de sangre, lo que permite disponer de la necesaria y atender a los pacientes con oportunidad en México. La sociedad todavía no alcanza la conciencia suficiente para hacer la donación de sangre una costumbre necesaria para toda la sociedad. Por ello, es necesario continuar impulsándola. Siempre se está a la espera de una respuesta favorable de la sociedad para aquellos que lo necesitan. Hasta ahora, la fuente principal de suministro es la reposición. La aprobación de este dictamen tendrá un impacto positivo, ya que es un hecho que muchos mexicanos requieren de transfusiones. Aquellos pacientes que están recibiendo quimioterapia principalmente, muchos de ellos son niños que tienen leucemias agudas, para que tengan éxito sus tratamientos necesitan transfusiones de sangre y de plaquetas, igual que los adultos que tienen padecimientos onco-hematológicos. Se deben de borrar los miedos sin fundamento que impiden este noble gesto de donar. Para ello, la iniciativa que nos ocupa establece como cambio incluir dentro de las estrategias de la Secretaría de Salud el impulso a la donación de todos los componentes sanguíneos y no solamente las células progenitoras hematopoyéticas con esta reforma. Y con esta reforma se amplía el campo de acción de una estrategia y un número indeterminado de personas que se pueden ver beneficiados con estas acciones. Con todo lo anterior, se promueve la donación de todos los componentes sanguíneos para su complemento y aprovechamiento a favor de los mexicanos. En cuanto al dictamen que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, cabe señalar que la escasa revisión oftalmológica durante los primeros años de vida genera que los niños con problemas de visión no logran rendir en la escuela. En México, el número de habitantes que requieren servicio autométrico, según el INEGI, es niños de 0 a 4 años, una población de 10.528.322 que requieren servicio. Niños de 5 a 14 años, una población de 21.987 que requieren servicio. De 45 años en adelante, una población de 26.341.000 que requieren servicio, dando un total de 48 millones de personas, más de 48 millones de personas que requieren estos servicios. Parte de la información diaria la recibimos de manera visual, pero si no se corrige el problema visual, como hipermetropía, miopía o astigmatismo, provocando seras repercusiones en el desempeño académico, laboral y social. Según el INEGI, la segunda discapacidad en el país, la visual. La mayoría de las personas con problemas visuales es por un error refractivo o corregido. La mayoría de los casos tendrían visión normal, con anteojos, pero para ello se requiere de un buen examen realizado por un optometrista capacitado. Por lo tanto, la visión del mexicano se encuentra en manos de personas sin preparación, incapaces de dar un diagnóstico correcto, poniendo en peligro la salud visual y general de muchos mexicanos. Afortunadamente no siempre es así, pero esto ocurre cotidianamente. Por lo anteriormente expuesto, es muy importante la aprobación del presente dictamen, ya que la redacción del segundo párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud permitirá incluir a la optometría como una actividad técnica y no sólo como una actividad profesional. El sentido de la vista es el más valioso, permite al hombre conocer el medio que lo rodea, relacionarse con sus semejantes y es el sentido humano más perfecto y evolucionado. Por lo anterior, en el Partido Verde consideramos que quienes necesitan sangre siempre son las personas más enfermas y la falta de disponibilidad de sangre puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por ello, las diputadas y diputados del Partido Verde Ecologista de México nos manifestamos a favor de los dos dictámenes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.